bienvenidos a mi mundo en tela soy Mari en el vídeo de hoy estaremos hablando de el tamaño de mi tope y la cantidad de telas que necesite para hacerlo primero vamos a hablar del tamaño el tamaño sin borde en los vídeos anteriores que ustedes han estado viendo cómo se hacen los diferentes bloques el tope aparece sin borde decidí colocarle borde y creo que lo pueden apreciar aquí verdad si lo quieren hacer sin bordes el tamaño final que van a obtener va a ser de 58 pulgadas por 44 pulgadas si le agregan el borde les va a aumentar un poquito y va a tener más o menos una un tamaño final de 68 pulgadas por 54 pulgadas es importante que cuando decidan sus telas decidan de una vez si lo van a querer con bordes o sin borde para que cuando vayan a comprar las telas agreguen de una vez el borde y un dato especial es que si ustedes ven una tela floreada o una tela multicolor que les guste quizás esa va a ser la tela principal y de esa tela pueden sacar los diferentes colores que necesiten para los diferentes bloques lo único es que si la tela del borde la usan también dentro de los bloques tendrán que comprar lo necesario para el borde más para también les alcance para los bloques y ahorita vamos a hablar de eso ok para el fondo yo necesite dos yardas de tela dos yardas de tela es aproximadamente uno y tres cuartos de metro y pero como yo utilicé dos fondos diferentes o dos bases diferentes entonces dividí esas dos yardas entre dos o sea que necesite una yarda de un fondo y una yarda del otro fondo lo mismo vamos a hacer con los colores que sucede con los colores dependiendo de la cantidad de diferentes colores o telas que ustedes usen la cantidad general que necesitan la tienen que dividir entre las diferentes telas que ustedes quieran y en total necesitan dos yardas de tela voy a darles un ejemplo si por ejemplo lo hacen de dos colores porque este vídeo lo estoy haciendo por Solange que me preguntó el tamaño y cuanta tela necesita ella para hacerlo en dos colores entonces si ella escoge dos colores ella va a necesitar dos yardas de fondo y dos yardas del color que ella decida quiero decir en centímetros o en metros va a necesitar uno y tres cuartos de metros de fondo y uno y tres cuartos de metros de colores el detalle está en que si ustedes le colocan fondo y perdón borde y ese borde lo van a usar como lo usé yo si pueden notar el borde es mi tela azul y verde aparece en diferentes bloques entonces yo tengo que sumarle la parte de esta tela en los bloques tengo que sumárselo a la cantidad que voy a necesitar por los bordes por ejemplo si usted escoge un fondo son dos yardas si escoge por ejemplo cuatro colores diferentes entonces las dos yardas la va a dividir entre cuatro eso significa que va a necesitar un cuarto de yardas de cada una en metros será lo que equivale a un cuarto de yardas es un poquito quizás entre un cuarto de metros quizás un poquito menos de un cuarto de metros y la ventaja de comprar telas en metros y en nuestros países es que las telas vienen de unos 50 y mientras más ancha la tela más cantidad de piezas usted usted obtiene del por la misma cantidad entonces repito para el fondo dos yardas para colores en general dos yardas aparte del borde para este borde van a necesitar una una yarda más ok una yarda y para los bordes internos estos bordes que están aquí que son internos verdad el enmarcado que va a ir alrededor de todos los bloques necesitan también una yarda para estas esquinas con un cuarto de yarda tienen suficiente si deciden hacerlos todos del mismo color porque también pueden hacer que utilicen todos los retazos que le queden de sus bloques y recortar pedacitos y usarlos aquí no necesitan comprar tela extra porque de los de las dos yardas que yo les estoy diciendo en general les van a sobrar pedazos como que sean suficientes para hacer esto aquí una cosa que es importante si ustedes van a la tienda y están comprando sus telas verdad y ven que les gusta ese borde y el o sea en la tela principal o el foco principal de su trabajo va a ser esa tela de borde les aconsejo que compren toda la cantidad de tela que necesitan en ese momento porque usualmente sucede que cuando usted le gusta compra un pedacito y dice bueno después vengo y compro más resulta que cuando usted regresa ya no hay más de esa tela entonces si consigue la que le guste compre en esa oportunidad compre todo lo que usted necesita para hacer el proyecto y especialmente le digo también con el fondo a veces es una de las telas que son un poquito más complicadas conseguir colores claros entonces compren de una vez otro consejo otro consejo que doy si su economía se lo permite y por ejemplo mis instrucciones dicen que pueden comprar hablemos en metro uno y tres cuartos de metro de fondo y van a comprar uno y tres cuartos de metro de telas de colores ustedes dividirán entre los colores que ustedes quieran y la cantidad que ustedes quieran si pueden en vez de comprar ese uno y un tres cuartos comprar los dos metros y tener extra es mejor es preferible que nos sobre a que nos vaya a faltar y después regresemos a la tienda y no lo consigamos además recuerden que siempre podemos usar todos nuestros retacitos en otros proyectos para la tapa de atrás o sea para la cara trasera de mi edredón van a necesitar si compran telas de 1 10 como las que se consiguen aquí en los estados que vienen es de 44 pulgadas de ancho eso quiere decir de 1 10 de ancho a diferencia en nuestros países que de 1 50 van a necesitar coser dos panel porque el ancho de la tela no va a dar para cubrir el ancho de este edredón entonces van a tener que juntar dos pedazos en yardas vamos a necesitar tres yardas cualquiera sea la tela que ustedes decidan si la están comprando de a 1 50 simplemente tendrán que comprar el largo de su edredón porque el ancho ya lo tendrán ya vendrá en el ancho de la tela no tendrán que pegar ni agregar nada porque el ancho de 1 50 les va a dar para el ancho del edredón creo que he cubierto todas las partes voy a publicar en mi página de facebook estas instrucciones que tengo aquí que son las cantidades de la tela que se necesitan para que la tengan a mano si la pueden imprimir pueden ir a la tienda con su hoja y les va a ser muchísimo más útil bueno me despido por hoy espero de verdad que esta información les sea útil mi gran deseo es que lo hagan y por favor saquen fotos a medida que vayan haciendo sus bloques y envíenmelas para yo entonces publicarlas en mi página de facebook muchísimas gracias por su atención estoy a la orden para seguir contestando preguntas a través de mi correo electrónico o a través de mi página en facebook o en mi blog también pueden comunicarse conmigo nuevamente les doy las gracias por sus suscripciones gracias por seguirme gracias por su apoyo y les sigo pidiendo que pasen la voz a sus amigos para que ellos también se suscriban y puedan también aprovechar todas estas pequeñas instrucciones y estos pequeños datos que con muchísimo gusto lo comparto con ustedes nos vemos en nuestro próximo vídeo que podrá ser alguno de los bloques que nos falta o un sorpresivo htm muchísimas gracias y nos vemos pronto